La hidrodermabrasión es utilizada para limpiar la piel, para hidratarla al mismo tiempo y otro de sus beneficios es que mejora la circulación de la piel, lo que ayuda a que se oxigene y se favorezcan todos los procesos de rejuvenecimiento y reparación de la piel. Para utilizar la dermabrasión siempre vamos a hacer movimientos firmes siguiendo la forma de la cara sobre todo en la frente que es un tejido más rígido, haciendo movimientos firmes pero de manera suave y no tan rápida. Apoyándonos de la otra mano que no estamos utilizando para tomar el aparato, siempre vamos a sostener la piel de manera de no jalarla y lastimar a las personas, haciendo como un apoyo, un apoyo para no estirarla tanto a la hora de estar recorriendo el hidrafacial. Siempre debemos preferir hacer movimientos hacia arriba, hay momentos o hay rostros en los que no se permite el movimiento hacia arriba y lo tenemos que hacer hacia abajo y no está mal, si lo podemos hacer pero que sean movimientos cortos. El soporte que debemos de dar es por ejemplo si estoy trabajando en el área de las mejillas, poner mi otra mano desocupada en la mandíbula o en el cuello para evitar que la piel se estire y lastime. Si estoy trabajando en el área de la barbilla, poner siempre la mano que no esté trabajando muy cerca de la piel para sostener y hacer soporte y no lograr jalar tanto la boca por ejemplo o la piel que está cerca de la barbilla. La práctica es lo más importante para que nuestras manos sean seguras a la hora de tocar a los clientes, siempre debemos de tener toda la seguridad de poner toda la mano o todos los dedos y la presión suficiente para brindarle al cliente la seguridad de que sabemos lo que estamos haciendo. El nivel a utilizar es el 1 para todo el rostro y el cuello. En el cuello solo debemos de pasar una sola vez porque es una piel muy delicada y fácilmente puede ponerse rojo y durar hasta 2 o 3 días en quitarse. Entonces debemos de hacer movimientos cortos en el cuello y solo pasarlo una vez. En el único lugar donde podemos pasarlo más de una vez es en la nariz y subir la succión hasta el máximo de la piel permitirlo. Siempre debemos de observar si no se pone muy roja y cuidarla para no dejar ese rojo por más de un día o por unos minutos nada más. La zona donde los movimientos deben de ser extremadamente cortos es en las ojeras. En las ojeras debemos de hacer movimientos muy cortos como de medio centímetro y retirar el ritmo facial para no tener que estirar la piel y lastimar esa piel tan sensible cercana a los ojos.